Música Anoche al acordarme en ti pensando Lo bien que pensabas amorosa En tu sueño te vi cual una hermosa Que volaba y lo seguí soñando Al volver a encontrar en aquel sueño Te pregunté quién es tu misma esposa Y respondiste así Yo soy la chosa Debería perturbar Tu dulce sueño Música Despiértate ya llegará alborada Con ella los pájaros cantores Que vienen a encontrar trinos y amores Al día de tu bellísima enplanada Y al despertar Fue tan grande el beso del suelo De verme solo De verme solo Yo me abrazé Yo me abrazé Llorando con mi almohada Llorando con mi almohada Y yo siento en oración Mirando al cielo Llorando con mi almohada Y arriba Y arriba Música te di cual mariposa, que no dabas, y yo, se me sorprendí, al volverte, a encontrar, en aquel sueño, te pregunté, si eres tu mariposa, y te poniste así, yo soy la diosa, que viene a perturbar, tu dulce sueño, te piensas que, ella llega a la almorada, y con ella, los pájaros cantores, te viene a entonarte, sinos y amores, para que ella, tu víctima enclamada, que hace pesar, fue tan grande, el beso nuevo, porque solo viste, sin amada, yo me abracé, llorando con mi almohada, y me puse de una oración, mirando al cielo, yo me abracé, llorando con mi almohada, y me puse de una oración, mirando al cielo, mirando al cielo, mirando al cielo,